La Biblia dice, Dios es tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por mil generaciones se mantiene fiel en su amor. Éxodo 34, 6 y 7. Cuenta una historia que cinco ciegos se pusieron a explicar que es un elefante. Como no podían verlo, cada uno de ellos lo tocó para saber a qué se parecía. Uno de ellos agarró la cola del elefante. Un elefante es como una soga, dijo. Otro tocó una pata. Oh, un elefante es como el tronco de un árbol. El tercer ciego puso sus manos en el costado del elefante. Un elefante es como una pared, comentó. El cuarto tocó la oreja del elefante y exclamó. Un elefante es como un gran abanico. Y el quinto agarró la trompa del elefante y dijo. Un elefante es como una gran serpiente. ¿Tú sabes cómo es un elefante? Tenían razón todos ellos. Sí, la tenían. La cola de un elefante es como una cuerda. Sus patas son tan gruesas como el tronco de un árbol. Pero un elefante es más que una cola o más que cuatro patas que parecen troncos. Es un animal muy grande. Ninguno de ellos se había equivocado al describir al elefante. Pero el problema es que no conocían todos los detalles. No lo veían completo. Cuando hablamos de Dios, tenemos el mismo problema. Sabemos algunas cosas de él, pero no lo conocemos del todo. Es mayor y mucho más poderoso de lo que podemos imaginar. Estas son algunas de las cosas que sabemos de Dios. La primera es que es el rey del universo. Siempre ha existido y él creó todo. Hace que las estrellas y los planetas giren en el espacio. Dios es santo. Nunca hace nada mal. No es egoísta. Siempre es justo y cumple sus promesas. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, Dios el Padre estaba ahí y dijo. Este es mi hijo amado a quien he elegido. Jesús nos enseñó la mayoría de las cosas que sabemos de Dios. Jesús dijo. Si me han visto, han visto a mi padre. Cuando ayudo o sano a alguien, mi padre es así. Cuando soy amable con las personas, mi padre es así. Y cuando me enojo porque las personas son malas y egoístas, mi padre también es así. Juan 3.16 dice. Dios amó al mundo que dio su hijo único para que todo aquel que en él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. Así nos ama Dios. No conocemos mucho de Dios el Padre, pero lo importante es que sabemos que nos ama porque envió a su hijo Jesús para salvarnos.